La Universidad Nacional Campus Pérez Celedón inauguró los senderos Alexander Scotch, los cuales buscan que la comunidad estudiantil tenga espacio de esparcimiento y que se aproveche el lugar que se tiene. Son tres senderos que se encuentran abiertos y la intención ahora es que uno de estos sea inclusivo y accesible para toda la población. Se trata del llamado Laguna Las Garzas, que tiene una distancia de 300 metros, siendo el más corto, y donde se podrían invertir recursos no solo para el acceso de personas en silla de ruedas, sino también que se adapte a las personas ciegas y otras discapacidades. La propuesta existe, por lo que se encuentran trabajando en el tema debido al costo que se pueda dar, pero la intención es que se pueda desarrollar a partir del 2025. Poder tener la universidad bajo su humanismo, que sea responsable y que también podamos nosotros ofertar un espacio para las personas que sea totalmente inclusivo, para personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, porque no estamos hablando únicamente de silla de ruedas. Entonces, lo que queremos es que el sendero, una persona en silla de ruedas pueda andar completamente el sendero sin ningún problema. Para esto vamos a tener que construir una pasarela o un sendero de plástico o de madera, donde las silla de ruedas puedan andar, pero también adaptado para personas ciegas. También estamos capacitando a los chicos para que puedan atender a personas sordas, y así sucesivamente haciendo cositas. ¿Para cuándo el proyecto, Eric? Eso estamos en veremos, porque si hay un proceso de aprobación del interno de la universidad de la infraestructura. ¿O sea, lo que está la propuesta ahorita? La propuesta, ya se está trabajando, hay muchas cosas avanzadas. Lo más caro, lo más difícil es el suelo, ¿verdad? Son 350 metros que hay que hacer en plástico o en madera, que eso tiene un costo honorable, digamos, es caro. Entonces, eso hay que hacer todo un proceso de licitación, justificaciones de la compra de esos insumos, digamos, para poder construir, que alguien venga y lo haga, y en eso estamos. Entonces, hay que pasar como diferentes etapas. Yo esperaría que para finales de 2025 tenerlo ya completamente listo, y si no, por lo menos una parte. La red de senderos contempla tres. Aparte de la laguna, también está en el sendero Los Cedros, con una instancia de 1.280 metros, y el sendero La Cutinga, de 1.600 metros. La iniciativa arranca el año pasado, en el 2023, a raíz de tener un espacio que no estaba siendo utilizado, que es la finca, propiamente, la finca, el espacio de la laguna, y la finca, que es un sector montañoso, no estaba siendo aprovechado en ningún sentido, solamente era bosque, y entonces quisimos crear, en conjunto con el programa de voluntariado de la Universidad Nacional, una red de senderos para que se pueda aprovechar el espacio natural, y al mismo tiempo que sea un espacio para que los estudiantes tengan libertad de esparcimiento, de recreación, y abrir un espacio adicional para que podamos estar, dar una clase, o para poder ir a interpretar la vida silvestre, los ecosistemas y demás. Entonces, nace a partir de esa necesidad de usar un espacio que estaba en desuso. Con este proyecto buscan, además, que los emprendedores turísticos aprendan sobre el trabajo que hacen, y lo puedan replicar.